Todo buen dominicano, cada 26 de enero, rinde homenaje sincero a aquel hombre honesto y sano, que a este suelo quisqueyano le dio nombre y estandarte, y que hoy, desde su baluarte, apela a nuestra razón para enrumbar la nación por los caminos de Duarte. Su obra es una lección. La fuerza de la conciencia vencerá a cualquier potencia armada con la razón. Vence a la dominación haitiana y al liberarte no concibe hipotecarte ni al francés ni al español. Así es como alumbra el sol por los caminos de Duarte. Su patriótica conciencia, como ocurre tantas veces, choca con los intereses de la más baja apetencia. Entra la maledicencia, arma de las malas artes, y así Santana y Compartes le declararon la guerra para apartar a esta tierra de los caminos de Duarte. Al padre de la nación, el santanismo lo enfrenta con la más vulgar afrenta. Se le acusa de traición. Viene la persecución y cárcel por todas partes. Y Pedro Santana imparte su mandato sanguinario. Den muerte a los trinitarios por los caminos de Duarte. El destierro, el paredón, en Quisqueya no se para y de esa forma prepara la verdadera traición. Así vende la nación, el botín se los reparte. La patria que él no comparte, al fin se le entrega a España. Y Sando, bandera extraña, por los caminos de Duarte. Hipotecada Quisqueya, muchos caen fusilados. Duarte, preso y desterrado, igual que Sánchez y Mella. Santana deja su huella criminal por todas partes. Pues la traición no comparte la idea de libertad e impone la oscuridad por los caminos de Duarte. Pero de tinta imborrable, era la idea duartiana. Y en la tierra quisqueyana toma la palabra el sable. Siendo ya un pueblo indomable, deja temores aparte. Y empuñando su estandarte los hace huir hasta España. Arriando la enseña extraña de los caminos de Duarte. Hoy sigue vivo Santana. Y no es justo que se acalle, que mucho más de una calle con su nombre se profana. Esa vigencia malsana no debe desanimarte, sino que debe llamarte a luchar por la equidad y alumbrar con la verdad por los caminos de Duarte. Juan Pablo no luchó en vano. Aunque veas otra vez dar 97 a 3 el oro dominicano. Para luego ir muy ufano a discursear al baluarte. Siempre buscando enredarte con un falso patriotismo. Duarte marcó con sus hechos la patria que a él le gusta. La de una sociedad justa de igualdad y de derechos. Y si caminas por trechos que la paz no puede darte, debes decidir ser parte de recobrar esa herencia. La luz de la transparencia en los caminos de Duarte. ¡Suscríbete al canal! Nacido y criado en Quisqueya, que para mí es la más bella tierra. Tierra que ama su natura, su tradición y su cultura. Es la de los santillanos, soy latinoamericano. Y llevo dentro el orgullo, que entre su gente me incluyo, porque soy dominicano. El sol, la brisa y el mar, con suave alfombra de arena. De mi patria es una escena que el cielo nos hizo dar y se puede disfrutar. Porque allí siempre es verano, y adorar como cristiano. Yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. ¡Viva! 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 Yo digo en todo aquel marco estadounidoro es la visión de nuestro país! Que no le gusta la guerra Si no deseo tan su honor Es una tierra de amor Donde al llegar un hermano Todos le tienden la mano Con amistad y honrame Y si yo nazco otra vez Vuelvo a ser dominicano Árboles hay por no quiera Con sus frutas más sabrosas Y en mi tierra prodigiosa Los cocos y las palmeras Que forman largas liberas Refrescan al aldeado Y la loma como el llano La convicción me la da Si vuelvo del más allá Vuelvo a ser dominicano Te dije que dominicano ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! En mi quisqueya preciosa Nuestra raza es la mestiza Se admira la fiel pobreza En una punata hermosa Con la sonrisa graciosa Que ella hereda de lo hispano Y este sabor africano Que en el cuerpo le retomba Si yo escapo de la tumba Vuelvo a ser dominicano En la América morena Cada pueblo es como el mío Van derramando los ríos El agua de orgullo plena Cada patria es la más buena Según cada ciudadano Yo lo digo en tono sano Y se lo repito en serio Si salgo del seme en serio Vuelvo a ser dominicano ¡Ve! 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 ¡Ve!